hola en esta semana vamos a ver cómo ejecutar contenedores de docker en aws si bien es cierto aws ya cuenta con servicios que te permiten ejecutar contenedores en su plataforma en su nube pública vamos a ver acá como desde la línea de comandos de tu computador puedes lanzar la ejecución de contenedores que se ejecutan en aws entonces sin más preámbulos comencemos nuestro viaje a la ejecución de contenedores en aws como les mencioné hace un momento nosotros vamos a ejecutar contenedores de docker en un servicio de amazon que se llama ss s2 container service recordemos que el s2 es el servicio de amazon que te permite correr máquinas virtuales esencialmente sin embargo se ha extendido digamos el servicio de ejecución de ambientes virtuales para ahora permitir la ejecución de contenedores y el servicio que te permite en amazon ejecutar contenedores es ss bien tú puedes utilizar la interfaz web de amazon la consola de amazon para lanzar contenedores o ejecutar contenedores en su nube pública pero las nuevas versiones de una herramienta de docker que se llama docker desktop te permite lanzar la ejecución de contenedores desde la línea de comandos de tu computador es decir no necesitas ir a una interfaz web para lanzar la ejecución de contenedores sino que desde tu computador y desde una terminal puedes lanzar la ejecución de contenedores contra aws vale la pena mencionar que docker desktop es un producto que se encuentra disponible para las plataformas mac os y windows actualmente y digamos en el momento de que se graba este vídeo la versión de docker desktop es la 20 10 2 algo interesante de esta versión de docker desktop es que además de proveer el room time de docker que te permite correr contenedores de docker en tu computador ahora viene con un comando que se llama el compose y que te va a permitir ejecutar esos contenedores ya no en tu máquina sino contra doble hueso aquí no vamos a hablar del comando docker menos compose sino que vamos a hablar del su coma subcomando compose del comando docker este subcomando compose utiliza como insumo también un archivo llame donde se especifica cuál van a ser los contenedores que yo quiero ejecutar pero en este caso como lo veamos en este vídeo no vamos a ejecutar los contenedores en nuestra máquina sino que lo vamos a ejecutar contra a wds para llevar a cabo los pasos que se van a describir a continuación es necesario que tengas instalado el docker desktop en tu computador también debes tener una cuenta en aws que es el servicio de nube pública de amazon y ya con estos dos elementos podemos llevar a cabo los pasos que se describirán a continuación los pasos que seguiremos son tres básicamente primero interactuaremos con la interfaz web de aws una vez que ya hayamos hecho estas tareas en la interfaz web de aws vamos a trabajar sobre la línea de comandos en esta línea de comandos inicialmente vamos a crear un contexto en el cual vamos a llevar a cabo tareas en la línea de comandos en el computador donde te encuentras pero ese contexto va a estar conectado con la nube pública de amazon finalmente haremos la definición de un archivo llame donde describiremos cuál es el servicio cuál es el contenedor que queremos correr en aws y vamos a ver cómo a través del comando docker compose podemos ejecutar lo que está definido en el llame como podemos detener la ejecución y bueno validaremos obviamente que lo que ejecutamos o lo que está escrito en el llame se puede ver desde nuestro navegador así que comencemos el primer paso que debemos ejecutar es el de crear un grupo en aws y vamos a crear un usuario el cual vamos a asociar a ese grupo entonces en esta en esta parte como pueden ver estamos dentro de la gestión de aws en la consola que me permite gestionar los servicios de aws ustedes van a entrar aquí a la parte que dice services y pueden buscar un servicio o un ítem que es el IAM en este ítem que dice security identity en compliance vamos a encontrar el ítem IAM y estamos acá esta es la interfaz que nos aparece damos clic en grupos creamos un nuevo grupo a ese grupo le vamos a dar el nombre de admin le damos próximo paso y le vamos a adicionar la política de administrador le damos próximo paso y finalmente crear grupo en este momento ya tenemos el grupo admin vamos ahora a crear el usuario demo damos clic en users luego damos clic en ad user y aquí entonces vamos a digitar el nombre de nuestro usuario usuario demo tipo de acceso programático vamos a dar clic en este grupo es decir que nuestro usuario va a pertenecer a ese grupo recordemos que ese grupo lo acabamos de crear que tiene acceso de administrador seguramente esta no es una buena práctica porque es muy riesgoso darle a un usuario todos los permisos prácticamente de todos los servicios que se pueden acceder a través de aws pero para efectos de este ejemplo lo vamos a dejar así le damos next le damos next review y finalmente le decimos create user en este momento esta parte es muy muy importante que copiemos cierta información porque a partir de esta información es que vamos a poder crear el contexto en el computador local y a través de ese contexto acceder a los recursos que están en aws observemos aquí que encontramos dos datos muy importantes relacionados con el usuario demo el access key y el secret access key vamos a copiar eso en una terminal voy a guardar el access key id le doy clic aquí a copiar lo pego voy a dar clic aquí a show y voy a copiar esto que está acá este es el secret access key este es el secret access key copio aquí secret access key y lo pego estos dos datos son muy importantes porque como les acabé de mencionar a partir de estos datos es que yo voy a poder crear mi contexto en mi computador local y en ese contexto voy a poder interactuar con la plataforma de aws desde mi línea de comandos el siguiente paso tiene que ver con la creación del contexto vamos ahora a abrir otra terminal que ya tenemos esta terminal vamos a hacer un pequeño ajuste voy a a encoger esta terminal y voy a crear otra terminal ahora voy a lanzar la ejecución de docker observemos que aquí ya la ballenita comienza a ejecutarse ya docker ya docker está funcionando vamos a ver ahora cuáles son los contextos contextos que tengo definidos en esta instalación de docker para ello ejecutamos el comando docker utilizamos el subcomando context y le pasamos como argumento ls voy aquí a ampliar un poco el tamaño de la terminal para que tengamos una mejor legibilidad de lo que aparece por pantalla entonces observemos que apenas tengo un contexto y lo que voy a hacer a continuación es crear el contexto que me va a permitir conectarme con los recursos de aws entonces para llevar a cabo esta tarea le digo docker context create ss my ss context en este caso vamos a dar clic o vamos a seleccionar con las flechas el segundo ítem aws secret and token credentials damos enter observen que me solicita el access key id aquí lo tengo arriba voy a seleccionarlo lo voy a pegar ahora me pide el aws secret access key voy a seleccionar este y ahora me dice que región voy a utilizar para acceder a la plataforma de aws es decir donde van a correr mis contenedores entonces me voy a mover hacia abajo y aquí ya tenemos eeuu la parte este la este 1 la este 2 o este 1 o este 2 entonces para efectos de esta práctica voy a utilizar eeuu este 1 le doy enter y me dice que mi contexto ha sido creado de manera exitosa observemos ahora los contextos que tengo disponible docker context ls y observemos que tengo default y también tengo my ss context está bien vamos ahora a posicionarnos en ese contexto con el comando docker context use my e c s context me posiciono en ese contexto si ahora le damos docker context ls para ver cuáles son los contextos vamos a observar que el asterisco ahora está en my e c s context diferente a como estaba anteriormente que el que tenía el asterisco era default en este momento ya hemos creado nuestro contexto finalmente vamos a hacer el despliegue de contenedores desde este contexto definido en mi computador de trabajo pero ese despliegue se va a llevar a cabo en la plataforma o en la nube pública de amazon en aws para poder llevar a cabo este despliegue entonces vamos a necesitar un archivo yaml que es un archivo en el cual se especifica cuáles son los contenedores que se quieren ejecutar en la plataforma de aws ese archivo yaml es muy similar al archivo yaml que se utiliza con el comando docker-compose la nueva versión de docker del docker desktop tiene un subcomando compose que se comporta de forma similar al comando docker-compose entonces clásicamente para ejecutar varios contenedores en un computador utilizaban utilizamos el docker-compose ahora docker viene con un subcomando llamado compose que nos va a permitir ejecutar esos archivos yaml y que en este caso particular esos contenedores se van a ejecutar en la nube pública de aws a continuación vamos a estudiar el archivo yaml vamos a nuestra terminal voy a mostrarles a continuación un archivo yaml de prueba que tengo se los voy a describir muy rápidamente igual este archivo yaml no es nada sofisticado observemos que tiene descrito solamente un servicio el servicio web este servicio web se va a apoyar en una imagen que está disponible de manera pública en un repositorio de docker-hop en particular la imagen se llama el nginx recordemos que el nginx es un servidor web y lo que estamos definiendo de manera adicional es el puerto el cual quiero que sea expuesto para que yo pueda acceder de manera remota a ese servidor web que está corriendo en aws para llevar a cabo la ejecución de este archivo yaml en aws lo que procedo a hacer es ejecutar el comando docker-compose-app este es un proceso relativamente largo quizá toma alrededor de unos 4 minutos pero lo que voy a permitir es que se tome su tiempo vamos a detener o vamos a avanzar rápidamente en el video para que usted no tenga que esperar y ver la ejecución de todo este proceso de creación de ese contenedor en la nube de aws listo el proceso de despliegue de este servicio o de este contenedor nginx en la nube de amazon ha concluido nosotros podemos observar que es lo que ha sucedido con este despliegue utilizando un subcomando o un argumento del docker-compose que se llama logs aquí estamos observando que el servicio está arriba y de hecho están comenzando a accederlo doy control-c para detener la visualización de los archivos del log de este contenedor ahora quiero observar cuál es el endpoint o cuál es el url al cual puedo apuntar mi navegador para observar si efectivamente este contenedor está corriendo y esto que está acá todo esto es el url con el cual yo puedo copiarlo y pegarlo en mi navegador y puedo acceder a la página principal del servidor web nginx voy a proceder a hacer eso lo copio abro mi navegador abro un nuevo url una nueva pestaña le doy enter y ahí tenemos la página de nginx de bienvenida este esta página web está respondiendo o está almacenada en un contenedor en aws que usted ejecutó desde su computador es decir que remotamente usted le indicó a la infraestructura de aws que ejecutará un contenedor el contenedor de nginx vamos acá a la consola de aws y vamos a ir a un ítem que es el que se llama elastic container service estamos aquí y observemos que hay un clúster que está corriendo un servicio y tiene una tarea en ejecución estos contenedores están corriendo en una plataforma de amazon que se llama fargate en este fargate es como si fuera un orquestador de contenedores pero es un orquestador de contenedores pensado en el esquema de serverless es decir que el usuario no se tiene que preocupar por preparar un servidor para ejecutar su contenedor sino que a través de la especificación de la tarea se recibe en fargate esa especificación de la tarea y él crea el contexto para que esa tarea pueda correr entonces en este caso tenemos un servicio que es el de nginx y actualmente está corriendo bien ahora lo que procedemos a hacer es detener la ejecución de nuestro servicio de nuestro contenedor y para ello utilizamos el comando docker compose down el proceso de detención del contenedor también toma algo de tiempo y entonces vamos a suspender la visualización de el proceso de detención y concluiremos con unas palabras finales de este proceso de la gestión del contenedor en la nube de AWS el proceso de detención de la ejecución de contenedores en AWS ha concluido vamos a revisar algunos de los elementos que se crearon a la hora de ejecutar estos contenedores en AWS para validar que efectivamente la detención de los mismos en AWS fue exitosa primero volvamos aquí a la parte donde encontramos este clúster que se llama John Sanabria voy a darle recargar y observemos ahora que ya no hay clúster ejecutándose es decir que efectivamente el comando docker compose fue exitoso en su ejecución vamos a ver que arroja el comando docker compose log dice que ya no hay nada porque efectivamente el recurso fue eliminado hace un momento y ya lo que podemos hacer es comenzar a eliminar todos aquellos elementos que se crearon para ejecutar los contenedores invocados de maquillaje de la manera local pero ejecutados contra los recursos de AWS algo que podríamos hacer inicialmente es eliminar el contexto que creamos para llevar a cabo esta ejecución recordemos que si queremos ver cuáles son los contextos que tenemos disponibles ejecuto el comando docker compose perdón docker context ls voy a borrar el contexto my ex context pero me tengo que cambiar es decir ya no debo estar yo activo sobre él para poderlo borrar entonces primero me paso al contexto default uso el comando docker context use default ahora si volvemos a dar docker context ls nos damos cuenta que el asterisco está en default ya cuando tenemos el asterisco en default ya puedo borrar el contexto my ex context si damos nuevamente docker context ls nos damos cuenta que solamente tenemos el default asimismo para efectos de dejar todo limpio en nuestra plataforma de AWS vamos a borrar el grupo demo y perdón el grupo admin y el usuario demo entonces vamos acá a services vamos al servicio IAM vamos a users borramos el usuario este mensaje que nos está apareciendo aquí es porque nos dice que aparentemente este usuario recientemente ha usado recursos y que si lo borramos pues pueden haber problemas a la hora de acceder a esos recursos como ya hemos borrado los recursos que él estaba ejecutando entonces es seguro borrar el usuario ahora procedemos a eliminar el grupo seleccionamos el grupo admin vamos a grupo group actions decimos delete group confirmamos el borrado de esta manera entonces hemos concluido en este pequeño demo de cómo podemos desde nuestro computador local lanzar la ejecución de contenedores contra la infraestructura de AWS si les ha sido de utilidad este vídeo por favor denle like y esperemos vernos la próxima semana con otro tema que espero sea también de su interés hasta pronto y y y